Las decoraciones, aquí trae, son de madera, son joyeritos creo, miren, ah no, no sé como para qué serán. Floreritos, para las revistas, creo si es original, sí, un ventilador, es un rejete, si mueren de verdad. La verdad ya está muy muy chiquita, ahorita vamos a ver del otro lado. Bueno, la verdad este día no me fue bien, estaba muy chiquito, pero estamos para otro día. Bueno, y aquí ya es otro día, y pues aquí miren, ya me ando preparando para irme. Van a ser las 8 de la mañana, dicen que al que madruba, Dios le ayuda. Y pues este puesto la verdad me gusta porque se pone bastante, bastante grande, y trae muchas cosas muy muy bonitas. Y aparte siento que, este, hoy es sábado, el video anterior fue del martes, no del viernes, pero este día es sábado y la verdad el sábado siento que este puesto da mucho más barato porque se pone sábado y domingo y los sábados no sé por qué dan más barato. La verdad amé las canastas y me arrepentí por no haberme las traído, la verdad, porque en realidad se ando en busca de una. Estos floreros también están muy muy bonitos, este, miren hay termos, hay muchas cosas para la cocina, muchas cosas para decoración, electrodomésticos, miren tenían hasta plantas artificiales. Este puesto si tiene así como que de mucha variedad, mucha variedad, esta casuelita me gustó mucho, pero de adentro estaba el teflón ya bien dañado, como les digo son muchas decoraciones. Estas plantitas artificiales también me gustaron, pero en el momento no sé por qué no se me ocurrió traerme unas. Bueno, es que la verdad quiero decorar así como más como con plantas naturales que con artificiales, por eso así como que en busca de artificiales no estoy, la verdad, chicas. Y pues miren aquí hay hasta hornos, muchas, muchas cosas eléctricas, muchas cosas como les digo para el hogar, pero pues no andaba buscando nada para el hogar, sino de decoración. O sea, sí también es para el hogar, pero no electrodomésticos y esas cosas no. Este, también ando en busca de unas letras, pero este, de mi nombre, pero no las he encontrado. No he tenido mucha suerte, ya tengo tiempo buscándolas y pues no, aquí hay mucha cristalería. Esa jarrita estaba bien bonita, me encantó la jarrita. Y esta taza, mira, la dejaron bien, bien autografiada. La verdad, muchas, muchas cosas, chicas. La verdad, muchas cosas. La verdad. Que tal, muchas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he comprado tierra para las plantas, pero la verdad no me gusta, no me gusta, no está nada buena la tierra, no sé por qué. He comprado en dos puestos diferentes y la verdad no me ha gustado, una traía como mucho unicel y pues no, de verdad que no. Y pues aquí ya llegué a otro puesto grande que pues tiene vestibular de muchas cosas y pues aquí me metí a ver qué había de decoración así padre. Pues miren, ando buscando estas para macetas, pero se me hizo muy chiquita y si es para macetas como para acá. Hay muchas tazas, miren esa es de Star Wars, este, hay como, como les digo, como más para, para el hogar, no tanto de decoración, este. Así que pues aquí ando bebiendo, revisando, a ver qué me encontraba interesante. Marcos también hay muchos, este es una repisita. Este, como les digo, marcos sí hay bastante siempre, diferentes tipos, formas, colores y todo eso. Y miren, aquí había una casita para un, para perritos, este, este, no sé si es una tabla de picar. Aquí estaba esta caja que tenía como muchos moldes y mucha variedad en cinco pesos, este, aquí hay muchos platos, muchos portavasos, muchos portavasos, de verdad, de cristalería también encuentro mucho, mucho, y pues aquí había bastante variedad. Acá está lo bueno que acá hay mucha gente. Para panquecitos, muchas, muchas cosas para el hogar. Me voy a dar un pequeño recorrido aquí, porque hay mucha gente acá, formada, comprando. Muchas cosas de decoraciones, para la cafetera. Ay, ahorita está padre, mucho plato navideño. Mucho plato navideño. ¿Y quién más? Por ahí están juguetes, lámparas, son calentadores, una lámpara. Aquí hay unos zapatos de verona. Juegos. Muchos marcos. Adiós. Algunos muy antiguos. Pero bonitos. Pero bonitos. Miren este. Me encanta para la decoración. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto vale este cristal? El frasquito. Ese 30. Está bien padre. Muchos floreros, charolas. Es como un plato para ir de plástico. Copas. Faros. Para velas. Miren esta taza está bien mona. Muchos cosas lindas. Oigan, ya nos vamos. Son como las 10 y media. Pero. Ya la calor no se soporta. Ya no se soporta la calor. Así que ya me voy. Porque si me queda como a tres cuadras. Así que pues. Ya me voy. Ahorita que llegue a la casa. Les muestro. Qué compré. Ya llegué. Bien acalorizada. La mera verdad. Pero ahorita les voy a mostrar. Qué fue lo que compré. Bueno. Aquí está todo lo que compré. Y ahorita. Se los voy a enseñar. Miren. Esta es una funda. De almohada. El señor me la regaló para meter este. Y que no se me fuera a quebrar. Es un frutero. Como en tono rosa. Lo voy a lavar. Para quitarle todo eso. Y yo creo que tallándole aquí. Con tantito acetona o thinner. Se le va a quitar este exceso de pintura. Pues para que ya quede liso. Bueno. Como les digo. Aquí está todo lo que estuve comprando. La verdad. Son cosas bien bonitas. Que me costaron a unos precios muy 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 bajos. Como les digo. Esta es una funda de almohada. Está nueva. Miren. Está totalmente nueva. Pero el señor nos las estuvo regalando. Para poner las cosas. Y que no se nos quebran. Como vieron. Ese puesto era yo creo más grande de cosas. Así como. De decoración. Y todas esas cosas. Este me estuvo encantando. Es un frutero. Pero está muy muy bonito. No tiene marca. Ni mucho menos. Mira. Hay algunos que a veces están marcados. Así etiquetados. Este no. Y como que tenía aquí. A estos detallitos. Pero ya se les borraron. La verdad. Ya se les borraron. Así que se los voy a estar quitando mejor. Con thinner. Miren. Está un poquito manchado. Lo voy a estar lavando con mucho cuidado. Porque como les digo. Voy llegando. Voy llegando. Miren. Y me encontré este candelabro. Que la verdad. Me gustó mucho. Este. Para que vean que sí trae marca. Miren. Aquí está. Vamos a ver cuánto dice que costaba. Creo que aún trae su etiqueta. Dice que costaba 16. Con 90. Aquí está. Costó 16.99 dólares. Olvidé decirles el precio de este. Este me costó 20 pesos. Que es. Ahorita como está el dólar. Es menos de un dólar. Y este me costó 10 pesos. Miren. Es para las velas. Esta la base la tiene como de aluminio. Es como una laminita. Y lo demás es de madera. Que la voy a estar limpiando. Curando un poquito. Y le voy a poner aceite de coco. Para que vuelva a brillar. Y no se vea así. Y para el candelabro. Le estuve comprando esta vela. Que es como. Como de vainilla. Si huele como a vainilla. La voy a estar. Limpiando bien. Porque está nueva. Solamente está como sucia. Mira. Y yo se la medí ahí. Y le quedó. Como al millo al dedo. Y compré. Esta macetita. Para mis plantas. De aquí. Tiene prácticamente. Para hacerle el hoyuelo. Miren. Y está muy bonita. Está bien. Solamente tiene aquí. Una rayadura. O un golpecito. Más bien. Un golpecito. Y también me estuvo costando. Diez pesos. Estuve comprando. Este. Que yo lo quiero. Para el aceite. Yo había visto. Algunos. Que según se les apriete. Y hacen como. Pero este no. Porque aquí. Ellos traían como el tubito. Ya me acordé. Y este no. Pero miren. Es así como cuadrado. Ahí trae su empaque aún. La verdad. Las cosas solamente. Están sucias. No están. Dañadas. Quebradas. O sea. No. Ni viejas. Están nuevas. Miren. Y aquí. Se cierra. Y se. Miren. Se sale. Se abre. Y lo quiero para el aceite. Este lo voy a usar en el aceite. Y este. Lo quiero. Para ponerlos juntos. Con el del aceite. Este es un salerito. Miren. Es un salerito. Tiene. Así. Como agujeritos. Y tiene como. Uno más grande. Como para que le salga más. Miren. Y también estos. Dos me costaron. Diez pesos. Cualquiera. Cada uno más bien. Miren. Aquí está la marca de este. Este creo no tiene marca. ¿No? Miren. Solamente trae ahí como. No sé. Dicen que este es colemanso. Y pues solamente con una lavadita. La verdad quedan súper bien. Para diez pesos. Oigan. Están súper bien. Miren. Compré esta vela. Pero. Está quebrada. Miren. Está quebrada. Pero. Yo en realidad. Lo que quiero es la vela. Lo que me interesa. Es la vela. Costaba. Veintinueve. Con noventa. Dólar. Y dice que es de esta tienda. Flesh. Flesh. O Flesh Time. Y esta es su tapa. Que es así como nada más así. Pero pues como les digo. Está quebrada de ahí para ahí. Estaba muy bonito el envase también. Porque es como dorado. Miren. Y como mate por fuera. Pero pues bueno. Ni modo. Lo que quiero. Lo que les digo. Lo que quiero es la vela. La voy a estar derritiendo. Y la voy a estar pasando a otro frasco. Que ahorita no lo tengo. Pero lo voy a comprar. Y este lo quiero para las. Para las macetas. Para sentar las macetas. Ah. Este está grande. Pero para una maceta más pequeña aquí. Porque así cuando la riego. Pues aquí tiran en la gota. Así que este. Pues si me va a servir de todas maneras. Y esta me costó 20 pesos. Huele como a. Como a cítricos. Como a frutas cítricas. Con madero. O algo así. Porque si dijera de que aroma es aquí. La mera verdad. Yo no sé hablar inglés. Aquí está. Miren. Pero pues tampoco ustedes van a alcanzar a ver. Así que pues bueno. Esta está súper padre. Ni les dije. Esta. Me la regaló el señor. Me la regaló. Y pues como les digo. Le quedó súper bien. Y esta también me la regaló. Así con todos estos cuchillitos. Esta tacita también me la regaló. Y pues toma. Llévatela. Y pues. Ah. Y también estuve comprando esta tapa. Que ustedes van a decir. Para que la quiere. Yo tenía la esperanza. De que le quedara. A este. Miren. Yo tenía la esperanza. De que le quedara. Ahí está. Como ollita. Que ya que se acaben los arándanos. Aquí tengo arándanos. Para mi licuado. Seco. Son frutos secos. Ya cuando se acaben. Quiero ponerle las cucharas mejor. Ahorita lo tengo con esta tapita de cristal. Así nada más. Pero yo quería que esta le quedara. Pero no le quedó. Miren. Le quedó. Pues un poquito. Chica. Miren. Porque se supone que el que debe de apretar. Es este el empaque. Pero pues no. Miren. No, no le queda. Así que pues no. Pero. Entonces se la voy a poner a este. Que a este si le quedó. Miren. Si le selló. Apenitas. Miren. Porque. Este es un vitrolero. Pero pues. Yo a este también le he andado buscando la tapa. Porque yo lo compré sin tapa. En 50 pesos. Pero pues no la he encontrado. Así que pues me traje esta con la esperanza de que le quedara a esta. Pero pues no le quedó. Pero igual le quedó a esta. Y pues lo que importa es que igual. Si la voy a poder seguir. Si la voy a poder usar. Y esta me costó 10 pesos. Y es de bambú. Hay una super compra. Fueron estos tenis. Chicas. Miren. Me encontré. Estos tenis. Son tenis Nike. Están super válvulas. Son así de válvulas. Me gustaron mucho. Están su suerte. Los voy a lavar. Si quieren ver cómo quedaron. Y la historia de estos tenis. Y cuál es su precio real. Aquí les voy a dejar. El link de mi otro canal. Para que vayan a ver allá. Allá les voy a subir toda la información. Sobre estos tenis. Y miren. Esta bolsita. También la estuve comprando. La quiero para mis outfits. De mi otro canal. De mi canal de BD Vlogs. Aquí tiene una bolsita. Miren. Esta es como la marquita. Y es como vintage. Ahorita lo vintage. Se anda usando mucho. Mucho. Y trae así. Su cadenita. Bien mona. Así que pues. También la voy a estar lavando. Y pues vamos a ver. Cómo queda. Ya saben que aquí no faltan las propagandas. Y por ahí viene una. Vendiendo aguacates. Pero pues bueno. Hasta aquí voy a estar dejando. Este videíto. Espero les guste. No se pierdan el próximo video. Porque ahí les voy a estar subiendo. Dónde voy a estar poniendo. Todas estas cosas que compré. Así que pues viene una decoración. Así que sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Bye.